Lleve, si tú no me estás Lleve, llueve, llueve, llueve Si no me ves llueve Lleve, llueve, llueve, que me llueve Si no me estás Lleve, si no me ves llueve Lleve, llueve, llueve Lleve, llueve, llueve Lleve, llueve, llueve Tu y él Lleve, llueve 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 Lleve Lleve, llueve Lleve Lleve Lleve, llueve Lleve, llueve Lleve 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 Para de apagar lo que esta sed que tuya me causó Y aún se causó la eterna de tu vida La espera de vivir Y aún se causó la eterna de tu vida Y aún se causó la eterna de tu vida Fue de cambiar ese lugar Mi alma no la encontrará Mi alma no... 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 Mi alma no...